Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo por segundo año consecutivo en Food for Future, la feria, el evento, el congreso internacional de referencia en el mundo agroalimentario en cuanto a innovación y todas las últimas novedades del sector agroalimentario. Hoy nos vamos a pasar por aquí para entrevistar a las empresas más destacadas de la feria. Vente conmigo. Pues estamos aquí con Juan Pablo de Giacomi, de Inomi, ¿verdad? Muy bien, sí. ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poquito que estamos aquí en Food for Future, ¿a qué os dedicáis vuestra empresa, a qué tipo de producto comercializa? Bueno, lo que nosotros hacemos es, tenemos una empresa de biotecnología, lo que ofrecemos son soluciones para la industria de alimentos utilizando micelio o la fermentación. Lo que hacemos es revalorizar algunos subproductos de algunas industrias de alimentos y del agro con nuestros hongos, los subproductos para poder alimentar nuestros hongos y armar una nueva gama de productos. Por ejemplo, análogos cárnicos, o sea, un nuevo tipo de proteína que podamos sacar del mercado, que pueda reemplazar, o sea, una nueva alternativa a la carne. Cómo también hacemos harinas funcionales que tengan propiedades que podamos aprovechar para mejorar la pasta o los panificados. Al final, al trabajar con polvo, con una harina, lo bueno es que te permite añadirlo en casi cualquier producto. Exacto. Bueno, tienen sus propiedades los diferentes polvos y nosotros estamos jugando con muchas variables para poder aplicarlas en la mayor gama de productos posible. Pero el camino del polvo es muy diferente al camino que usamos para hacer los análogos cárnicos, que básicamente lo que hacemos es fermentar granos o diferentes subproductos y el resultado de esa fermentación limpio es la hamburguesa, o el nugget o la salchicha. Entonces, al final, esto estamos como cultivando la carne. Pues estamos aquí con Irene y Sara de Isauki Superfoods y la verdad que estamos viendo unos productos como del mar, son productos marinos, plant-based. Esto, chicas, exactamente qué es? Contanos un poquito desde la parte más de la empresa que vosotras os dedicáis. Sí, somos una startup que estamos desarrollando marisco y pescado vegano sin alérgenos y con extracto, bueno, con una parte de alga y otros ingredientes como arroz, alubias, proteínas vegetales. Ah, también con tema de legumbre, ¿no? Sí. Que es un alimento que tiene una carga proteica importante, la principal fuente proteína vegetal. Y claro, como le dais forma a estos productos para crear estas cosas que dan el pego totalmente, ¿no? Como si fueran, pues eso, gambas, las típicas mulas, ¿cómo hacéis un poquito estas cosas? A ver, el cierto es que nuestras gambas y los calamares todavía son fase piloto y nosotras las hacemos en el laboratorio con diferentes moldes y demás, pero las ángulas sí que ya están hechas en fase industrial y utilizamos la misma maquinaria que emplearíamos para hacer la suciación. Se hace con exclusión, ¿no?, de la pasta de pescado. Como el surim y, exactamente. ¿Sois tecnólogas o de...? Sí, yo tengo el garaje. Pero bueno, por favor, ¿cómo no decimos esto? Yo también soy tecnóloga. Bueno, yo soy tecnóloga, pero bueno. Bueno, bueno, ya sí, somos familia. Justo. Claro, es que al decir lo de I más D, claro, y estéis contando todo eso, yo tenéis que ser o tecnólogas o de la rama similar, ¿no? Y entonces, la empresa, bueno, que no hemos hablado un poquito de eso, ¿de dónde? ¿De aquí de Bilbao? ¿De Barcelona? Sí, es de Bilbao. De Bilbao, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo lleva funcionando? Febrero del año pasado. Ah, o sea, recién sacada, ¿no? Sí, sí, febrero y su bebé. Ostras, pues la verdad que también tiene como una imagen muy cuidada, ¿no? Muy, no sé, luego es el nivel de redes, entonces te imagino que también lo movís un montón. Nos podéis seguir en Sauki para saber diferentes novedades y estamos llegados un poco a la parte del mar, un poco el toque sur, y así. Ah, qué guay. O sea, está reaccionado. Y a nivel de ventas y tal, ¿se venden online? ¿Se venden también en algún punto de distribución todavía? Pues aún no estamos en venta, estamos cruzando dedos para allá a siguientes, o sea, últimas pruebas industriales. Sí. Y a ver si pronto ya nos podéis encontrar en los señales o... O sea, que voy a ser yo de los primeros en probarlo, ¿no? A ver, a ver, si feedback y si te gusta. Pues me voy a rimar por aquí, porque yo creo que va a ser la mejor forma, ¿no? De hincarles el diente, ¿cuál me animáis que pruebe primero? A ver. La gamba. La gamba es la... Voy a ponerme esto por aquí. La estrella, donde vamos a hacer el primer producto de mesa. La gamba, claro, esta está como rebozada. Al ajillo y rebozada. Uf, vamos a ver, ¿este es al ajillo? Sí. La primero rebozada. A ver. Momento de tensión. Mmm. No se nota para nada que no es una gamba. Eso le dio. Y esta en concreto, ¿cuál es el ingrediente prioritario que he llevado? Perro. Mmm. Harina de rojo. De mayoritario. Sobre todo por la textura, ¿verdad? Para que se parezca lo máximo a la gamba que te da. Sí, para tener un poco la partida. A mí nos gusta mucho partir para que veas. Mira, tiene... O sea, para que se vea el color también dentro, lo que también es blanco y que es... Sí, que tiene como un músculo, digamos, como una gamba de verdad. Voy a probar la del ajillo. A ver. Claro, la gamba no habla. Te sorprende más. Me sorprende más porque visualmente, ¿verdad? Que se nota todavía quizá... Sí. Tú la ves visualmente y se nota y dices, esto algo raro le pasa, ¿no? Si fuera una gamba no. Sí, claro lo es. Pero a sabor, el aceite, el ajo, se parece un montón. Y también. Y luego aquí, por aquí tenemos, estos son como ya... Son anillas de calamar, sí. Y estas son las gulas que... ¿Qué pruebo primero? Las gulas. Las gulas. Aquí. Voy a coger esto de aquí. Las gulas están con base a alubia y arroz y algo. Esto creo que no se nota la diferencia apenas. Porque también es verdad que el producto tradicional y normal es una mezcla de pescado... Al estar preparado, este no lleva almidones, estamos... Cada fabricante lo dice diferente, así que no puedo tomar ninguno como referencia porque son más duros, más blandos, cada uno hace... A nivel de sabor también es diferente. Voy a coger esta de aquí. Uy, que me cargo los globos. Y estos ya son calamar, ¿no? Calamar. Sí. El reto con este producto es que tenga la gomosidad justa y... La textura se parece un montón. Da el fiego totalmente. Nos alegra que te gusten. Ahora, la gomosidad del calamar se parece un montonazo. A ver, lo que nos falta es que... Bueno, es que luego depende. Hay mucha gente que es su preferido y dicen que mejor así y que... Hay algo que sí se nota que es diferente, pero quizás por el rebotado más que por el... Puede ser, claro. También estamos hablando, son todos sin gluten, los rebotados también. Puede ser que por el tipo de producto sea más complicado conseguir el rebotado que quede más suficiente también, ¿no? Y todo eso. Sí. O sea, obviamente, decíais que hay algunos productos que te estoy todavía mejorando y demás, pero creo que para lo que hay, o sea, se parece un montón al producto que intenta de alguna forma, pues... No sé si es a la empresa de parecer eso, invitar o sustituir. ¿Cuál es un poco la intención de la empresa con estos productos? Bueno, es que puedas introducir otras alternativas vegetales a tu dieta sin perder la experiencia de... Claro, para personas que no quieren consumir estos productos por el motivo que se hagan. Sí, gente que no puede consumir marisco y pescado por tema de alergias. Han probado personas que son alérgicos al marisco y probaban las gambas y decían, pero de verdad no iba pescado. Claro. Sí, que no solo un tema, pues eso de plan base, sino también de alérgenos, que verá que es muy importante. Exacto. Y lo del sin gluten también, conseguir un poco, ¿no? Esa etiqueta limpia en el sentido de que, oye, cuanto mayor sea el número de consumidores que lo pueda tomar, genial. La verdad que una experiencia muy interesante, una cata aquí súper improvisada y nada, la verdad que ha sido una maravilla. Os doy enhorabuena, que sigáis como tecnóloga y biotecnóloga creciendo y desarrollando estos productos y a ver si dentro de unos años vemos ahí en todos sitios. Pues estamos aquí con Pablo de Las Jellies, un producto súper chulo, súper innovador, que a mí la verdad que me ha dejado un poco loco, ¿no? Cuando os conocí, dije, ¿esto qué es? Pablo, cuéntanos un poquito qué tipo de producto realizáis, cómo lo hacéis y qué hacéis un poquito aquí, ¿no? En Food for Future. Bueno, nosotros somos Las Jellies, somos cócteles en gelatina que explotan en la boca, lo decimos así, porque es un cóctel encapsulado en una gelatina, pero dentro trae una esfera líquida. Entonces, tanto la esfera líquida como la gelatina son del mismo cóctel. Entonces, esto nos permite que a la hora de comerlo, se come de un solo bocado, la sensación organoléptica del cóctel sea única y sea igual como si dieras un trago a un cóctel. Entonces, tenemos todo recetas clásicas y respetamos esa receta para que cuando lo pruebes, identifiques el cóctel que te estás comiendo, en este caso. Y al final, al ser un producto tan diferente, tan innovador, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando? ¿Os ha costado introducirse en el mercado por ser de esta particularidad? Sí, bueno, somos una startup, tenemos un año y medio en el mercado, tenemos poquito tiempo. Ha sido un reto, sobre todo, porque realmente al ser una innovación, pues cuesta un poco que la gente entienda el concepto. Poco a poco hemos logrado que la gente entienda cómo funciona, en lugar de tomarme un cóctel me voy a comer, ¿qué es esto? Pero bueno, poco a poco la gente ha empezado a percibirlo y a aceptarlo guay. Y a la gente le gusta, o sea, por eso estamos intentando que acerquemos de esta manera también la coctelería, que también es uno de los objetivos importantes del proyecto, ¿no? Pues mira, no solamente te pidas un día un mojito en una coctelería, ¿por qué no vas y pides un French 75, que es un gran cóctel? O sea, queremos ir fomentando también que la gente pruebe otra cosa que no solamente un mojito o un chintón. Sí, al final, el mundo de los cócteles, de las bebidas destiladas, es como que siempre se toma lo mismo, ¿no? Ya, claro. Y tomar un poquito y buscar algo ahí diferente siempre está guay. A mí aquí me están llegando muchos olores, muchas cosas. Cuéntame aquí un poquito, ¿qué es lo que tenemos? Mira, por ejemplo, en esta caja, bueno, está un poquito mezcladilla aquí. Tenemos, tengo un Manhattan, que es un cóctel a base de whisky, que es un trago corto, espectacular. También tenemos un cóctel clásico de los 50's que se llama Alexander, que es un cóctel que lleva brandy, licor de chocolate y nata, espectacular. Tenemos mojito, evidentemente, lo digo, pero clásico, pero también era importante para nosotros manejar también al principio sabores clásicos para que la gente identificara y ya después tenemos en nuestra ruta hacer cosas distintas. Claro, más en lo caso. Y también tenemos, por ejemplo, un daiquiri de fresa, que también está espectacular. Pero bueno, respetamos la receta y a partir de ahí ya lo verás. Vale, pues, pero Pablo... Te vas a emborrachar. Tú quieres que hoy llegue algún tipo de altercado, ¿no? Mira, tomarse entre 3 y 4 sería como tomarse una copa. Ah, claro, también es una cantidad más pequeñita, ¿no? Bueno, respetamos bastante la receta y esto, pero bueno. Vale. ¿Qué quieres probar? ¿Cuál me recomiendas tú que pruebe? Yo, a ver, es verdad que el Manhattan es... Tú piensa que yo ahora tengo que hacer más charlas, dar más entrevistas, claro, o si no... Vale, mira, no, si quieres, vamos a hacerlo... Prueba un mojito para que identifiques algo que seguro ya lo tienes a nivel de sabor totalmente presente y después un Alexander que... Uf. Pero vas a ver. Ojo con el Alexander. Mira, espera, nosotros una cosa que hacemos, que para nosotros es muy importante... Ah, el tema de... Es, rematamos la experiencia, como hacen en la coctelería, es, en este caso que es el mojito, ponemos un poco de lima liofilizada, deshidratada, es un poco más para darle como ese toque, como un coctelero te da el último toque con algún twist de algo, pues nosotros hacemos lo mismo. Tú lo tienes que meter en la boca y de un solo bocado. De una, ¿no? Todo entero. Pues... Y dejar que evolucione. Vamos para allá a ver el mojito este, ¿qué tal, no? Muy bien, ahí lo has hecho muy bien. Tendrás bases de sabor distintas, pero la última es donde te va a dejar todos los matices y evidentemente un poco el alcohol del cóctel. ¿Qué peligro tiene esto? Esto está muy bueno, ¿eh? Sabe mucho a mojito. Bueno, es que hacemos la receta, ¿eh? No utilizamos ningún aditivo, ninguno. Es receta original. Está buenísimo. Receta original. Buah, está muy bueno. Y mola el cambio así de textura de la gelatina. La gelatina líquida va siendo un juego. Mira, prueba este y ahí ya. Después si quieres seguir probando... Es que lo que quiero es tomarme todos los mojitos yo, ahora ya. Mira, vamos a probar este último que te digo. Es un cóctel de los 50. Está genial. Esto va con un topping de un poco de nuez moscada. Uy, de nuez moscada. Darle un toquecín distinto. Y de la misma manera, va. Madre mía. Con este acabas la experiencia. Me vais a buscar la ruina, ¿eh? Esto no puede ser. Pero es divertido, es la idea. Me gusta cómo huele. Vamos para allá. Vamos. El chocolate. Al final tendrás tu toque de brandy, tienes tu toque de nata, el chocolate. Pero bueno, es... Es un gran cóctel. Es un toque sin más, inclusive más... Está muy suave. Ahora ya no tanto. No, ahora ya no tanto. Pero es que jugamos con eso. Hay unas fases de sabor que van jugando. Empieza estando suave y luego ya no tanto. Me recuerda a cuando yo bebía Baileys con chole. Sí, este es... Bueno, sería como... Cuando empezábamos ahí en el mundo de la noche. Este es un cóctel que es súper tradicional. Para todos los gustos, ¿no? Exacto. Que recuerda bastante al Baileys, pero al final es un cóctel. Qué bueno. Oye, pues la verdad que ha sido una auténtica pasada. Guay. Ya lo que pasa es que, claro, me los quiero tomar todos, pero no puede ser porque tenemos que seguir grabando cositas. Lo que hay, lo que hay. Menos mal que no tomas el Manhattan, ¿sí, no? Ese ya es más potente, ¿no? Porque de menos a más, este sería el más suave, a lo mejor. Puede ser, sí. El Manhattan es de los más potentes. Bueno, pues tendría que comprar yo alguna cajita y ya en casa los probar ahí tranquilamente con la familia, ¿no? Ya llegará. Y la verdad que, ya te digo, me ha encantado, me encantó cuando vi el producto, quería echarla con vosotros porque lo vi como súper llamativo y diferente. Es distinto, es distinto, es distinto. Sí, sí. Así que nada, una cata aquí improvisada con mucho gusto. Sí, es eso. Has probado un cóctel que no conocías, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pues aquí estamos con Luis de Oscillum, que es una empresa que yo conozco desde bastante tiempo. Yo te lo comentaba antes, que tenemos ahí contacto porque, bueno, has tenido una repercusión brutal en medios, todo el tema de Forbes. A mí me han preguntado un montón por todo el tema del etiquetado, ¿no? Estos etiquetados inteligentes tan novedosos. Quiero que me cuentes un poco en qué consiste vuestro producto, si realmente es un etiquetado inteligente o cómo se clasifica. Y sobre todo, ¿cuál es la aplicación que tiene en industria alimentaria y en otras, ¿no? Que me has dicho que también tiene mucha... Pues realmente nosotros lo que hacemos son, pues eso, como has mencionado, es un etiquetado inteligente, que básicamente es una especie de film, no termina de ser plástico porque es compostable, que al aplicarse en contacto con los alimentos va cambiando de color para indicarnos cómo está ese producto, ¿no? Por ejemplo, en la carne pasaría de un color amarillo para indicar que está bueno, pasando por uno verde que nos indicaría, oye, que hay que consumirlo lo antes posible, antes de que llegue al azul, que es donde hay que tirarlo por temas de seguridad. Además del sector agroalimentario, donde estamos, por ejemplo, con carnes, pescados, frutas tropicales como esta, ¿no? Que el concepto sería un poco diferente porque ahí mides más un poco la maduración con respecto a las propiedades organolépticas, el dulzor, la acidez. Además, la tecnología se puede aplicar a muchos sectores porque lo que al final le aportamos nosotros es información. Entonces, nosotros miramos con otras industrias, oye, me interesa aplicar esto para un producto cosmético, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros evaluamos técnicamente cómo se puede medir, qué es lo que se quiere, normalmente, por ejemplo, pues a lo mejor pérdida de eficacia de un principio activo o el crecimiento microbiano que pueda afectar a la piel del consumidor. Y lo que hacemos es desarrollar de forma muy específica ese sensor que colorimétricamente va a ir indicando cómo está ese producto. Y al final es una información muy útil porque te permite ver lo que está pasando con tus productos desde la parte de producción, pasando por el supermercado, retailer e incluso hasta el consumidor. En toda la cadena de valor somos totalmente transversales. Pues estamos aquí con Miguel Ángel de Ingridalia, es un auténtico placer. Quería preguntarte un poquito por vuestra empresa, a qué os dedicáis, cuál es el tipo de producto que vosotros comercializáis o en qué estáis más especializados, porque es mucho tema de mezcla en polvo, ¿no? De producto... Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, del brócoli, que es el primer producto, el primer vegetal con el que trabajamos. Ya estamos trabajando más, estamos trabajando también con acachofa, con cardo, con espárrago, con pimiento... Que irán siguiendo esos ingredientes en el futuro de nuestra empresa. Bueno, de hecho es una plataforma, pero el primero con el que fundamos e industrializamos primero, vinieron de brócoli. Porque tanto los dos fundadores fueron los que aportaron una patente y tal. El alimento primigenio, ¿no? El brócoli fue de lo que partió todo. Entonces, este producto, que es el producto estrella de la compañía, lo que yo digo es el Ferrari, nuestro Ferrari, aprendiendo a hacer el Ferrari también aprendimos a hacer muchas más costas, es cuando la gente no lo piensa, pero España en brócoli es una potencia. Normalmente somos el primer o segundo exportador a nivel mundial de brócoli, que se dice muy pronto. Pero eso también implica, porque el brócoli tiene un problema, que es que más o menos una tercera parte de brócoli que entra de una fábrica, no sale en una bolsa de congelados o no sale en una conserva. Se queda en el camino. Esa es nuestra materia prima. Desperdicio, ¿no? Porque al final... Pérdida, pérdida. Más que desperdicio, pérdida alimentaria. Sobre todo vinculado a lo mejor a la parte del tronco, del alimento... Hay una parte importante del tronco, pero también hay una parte de floreta que no tiene el color, que no tiene la forma, que no se ha cortado bien. Vale, por tema visual o... Sí, porque lamentablemente los seres humanos comemos más por los ojos que por lo que tendríamos que comer, ¿vale? Claro. Entonces me digo que la gente no va a comprar una manzana, va a comprar la manzana, la que me gusta. La que es más bonita, visualmente más interesante y eso a ocasión también muchos de tus problemas. Pues estamos aquí con Víctor de Enquitech. Es un placer saludarte, estamos aquí en el marco de Food for Future y la primera pregunta obligada es que nos presentes un poquito vuestra empresa, vuestra startup, a qué os dedicáis y cómo, bueno, cómo estáis aquí este año. Genial. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Víctor Cantón, soy CEO y cofundador de Enquitech. Llevamos un año y medio de actividad, o sea, realmente somos una startup. Y nada, bueno, lo que hemos venido a hacer aquí es acompañando a URECAD, que nos están ayudando con parte del desarrollo de lo que estamos haciendo, pues a mostrar esta aplicación práctica de automatización para la agricultura vertical. Agricultura vertical, me estabas contando antes un poco, que es un tema que he dicho, oye, yo de esto no domino mucho, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste esta agricultura vertical y cuáles son los retos a los que os enfrentáis un poquito, qué es lo que pretende solucionar, no mejorar el panorama. Correcto, pues la agricultura vertical es un concepto relativamente fácil, es agricultura indoor, o sea, lo que se veía en invernaderos, pero apilado en Z. O sea, de alguna forma poder aprovechar mucho mejor el espacio y producir incluso por dentro de las ciudades, es una tendencia de la agricultura que lleva unos 10 años creciendo y los retos que se están enfrentando es que es un sector tan joven, tan de, o sea, que se incrusta en las ciudades, en sótanos, en almacenes, lo que sea, entonces hay muy poca estandarización y no hay herramientas ya digitales y ya tecnológicas para ellos. Entonces nosotros venimos a suplir ese reto dando pues un conjunto de herramientas para que sean mucho más escalables y estos negocios puedan realmente prosperar. Este sector ataca al reto de sobrepoblación y falta de alimentos del 2050, o sea, de hecho para hacerte la imagen rápida es, para 2050 los datos muy resumidos es, hace falta una superficie igual a la de Brasil extra en agricultura para alimentar a toda la gente que seremos. Eso para que te hagas una idea es un aumento de superficie del 47% y claro, no nos vamos a inventar la tierra donde no la hay, pero en cambio esta gente sí, lo que hacen es crear tierra de la nada. Continuará.